Sigue siendo incierto dónde está el obispo nicaragüense Rolando Álvarez. En nuestra sección en contexto, analizamos un poco más de quién es el religioso y qué le ha pasado. Las versiones oficiales señalan que, como está en el mapa, el religioso se encuentra en el sistema penitenciario nacional Jorge Navarro, conocido como la cárcel La Modelo. Esta está ubicada en el municipio de Tipitapa, a 22 kilómetros de la capital. Esas mismas fuentes sostienen que habría sido trasladado durante unas horas en la noche del lunes a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que está ubicada en Managua. Pero la entidad religiosa no ha dicho nada al respecto. Recordemos que el proceso contra el obispo comenzó durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que se dispararon en abril de 2018. Álvarez fue una de las voces más críticas durante estas manifestaciones y uno de los mediadores durante los diálogos que hubo posteriormente. Ortega, sin embargo, ha afirmado que Álvarez está a favor del imperialismo. Desde comienzos de agosto de 2022, la policía desplegó agentes alrededor de la casa cural de la diócesis de Matagalpa y el día 19 de ese mes allanaron el recinto sin orden judicial. Desde entonces, el obispo Álvarez estuvo en prisión domiciliaria. Y cuando el gobierno nicaragüense desterró a los primeros 222 presos políticos hacia Estados Unidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el obispo habría sido sacado de su casa para montarlo en el avión en el que iban los desterrados. Pero como se negó a salir del país, lo llevaron a la cárcel La Modelo ese mismo día. Y menos de 24 horas después, lo condenaron a 26 años y cuatro meses de prisión por cuatro delitos, incluidos menoscabo a la integridad nacional, desobediencia y propagación de noticias falsas. A sus sobrinas y a su hermana no les permitieron ningún contacto con el religioso. Y solo hasta el 24 de marzo, es decir, 43 días después de haber entrado en la prisión, les permitieron visitarlo. Sus abogados afirman que el líder católico estuvo en aislamiento total antes y después de ese encuentro familiar. El obispo volvió a hacer noticia este miércoles cuando fuentes diplomáticas anónimas afirmaron en diferentes medios de comunicación que Rolando Álvarez había sido excarcelado en la noche del lunes 3 de julio. Esa versión señala que como otra vez se negó a salir del país, lo habrían devuelto a La Modelo. Pero no hay ninguna prueba de ello. Si les gustó este En Contexto, los invito a que comenten en las redes sociales que verán en sus pantallas. Y también nos pueden sugerir los temas de los que quieran saber más. Y aquí en France 24 los estaremos escuchando.